Pido el voto, y pido el voto para acabar con ETA. Pido el voto para conseguir la libertad. Pido el voto para que no tengan esta gente ni un euro, ni un altavoz, ni una excusa pública. Pido el voto para conseguir que vivamos de una vez por todas en paz y en libertad en Euskadi. Pido el voto para la paz del País Vasco.